Llegaron todos, las abuelas, los colectivos estudiantiles, los padres y madres de familia, los grupos de Boy Scouts, los niños, las tías, los novios. Todos acudieron puntuales al llamado. La convocatoria fue hecha por tribuna comunicación. El grito de auxilio fue emitido por el planeta Tierra. Este sábado, desde muy temprano, cientos de poblanos se dieron cita en el bioparque La Calera para plantar 4.500 encinos, un árbol que se distingue por ser un excelente proveedor de oxígeno, pero además por su amplia capacidad para capturar bióxido de carbono, el contaminante atmosférico más común producido por el hombre. Con la vista de la imponente ciudad a lo lejos, los rayos del ardiente sol de mayo, aún con la película blanca que deja el bloqueador en la frente, botella de agua en una mano y pala en la otra, todos pusieron manos a la obra. El objetivo, devolverle al planeta algo de lo mucho que él nos ofrece. Desde las abuelas hasta los más pequeños, todos contribuían de algún modo a la tarea, ya sea acarreando los árboles, aflojando la tierra o sencillamente eligiendo el lugar para sembrarlos. Israel Morales, del grupo segundo de Chapulco, de Boy Scouts, relató que aun cuando llegaron algo atrasados, apenas arribaron al parque, se pusieron a sembrar árboles, congruentes con la filosofía de esta organización de cuidar al planeta, y agregó que una de sus tareas más importantes es inculcar entre los más pequeños la protección al medio ambiente. David, estudiante del TEC de Monterrey, sembró 10 árboles, sin embargo considera que la jornada de este sábado no es suficiente, ya que es necesario habilitar muchas más campañas de este tipo, mejorar la difusión, pero además darle seguimiento, por lo que, señaló, su segunda misión es regresar al bioparque para regar sus árboles y asegurarse de que su trabajo no fue en vano. Al final de la jornada, llenos de tierra, con el sudor perlando su frente y las manos sucias, los poblanos que participaron en la campaña Recarga Tus Pulmones volvieron a casa, con la satisfacción de haber cumplido la misión y darle al planeta un respiro. Sistema Informativo Tribunal, Liliana, TEC Panecatl, Suárez.